Hemos tenido, gracias al trabajo de todos, una tasa de letalidad y mortalidad muy baja, pero también mis condolencias a la gente como uno también le ha pasado, que han fallecido amigos o parientes. Hoy, o hace unos cinco días, ya están construyendo el hospital en el Paso de San Francisco, un hospital modular, que son dos hospitales, un hospital para el Paso de San Francisco y otro hospital en la Ruta 40. Estamos construyendo también el hospital en Ciambalá, uno mira en la ruta cuando viene la cantidad de turismo que estamos teniendo, Tinogasta y Ciambalá, está sevesando a la normalidad por las bellezas naturales que tiene, por esas termas hermosas, por ese camino del adobe, y por también la gente, la calidez de la gente. Lo que necesitamos es seguir preparándonos, seguir trabajando, seguir trabajando también con la producción. Hemos hecho un gran esfuerzo con Sebastián y Roxana en poner un fondo para poder pagarle a los productores viñateros de 140 millones de pesos, más o menos. Ahora también necesitamos buscar actores, actores que trabajen en la parte privada, que trabajen en la parte del turismo, y bueno, cuenten con un Estado presente, tanto nacional como provincial y como municipal, la caja de crédito, también que nosotros estamos comentando en los distintos lugares, las cajas de crédito municipales, como Capresca, permite que la gente también no vaya a lugares donde tiene que ir a pedir préstamos usurarios. Y agradecerle también al presidente de la Nación por el equipamiento recibido. Así que, muchísimas gracias.